Oye, ¿qué tienes que opinar sobre todos los comentarios de YouTube? Chicos, en verdad... ¿Sois los últimos para correr? Bueno, después de dos horas en correos, he tenido que escribir todo a mano, todos los paquetes. Treinta y seis paquetes. ¡Locura! ¡Ay, mi madre! Tengo que mejorar toda la infraestructura de Aful porque, si no, van a estar allí. Cafetería que está aquí en mi barrio, buenísima. Esto no es esponsorizado ni nada, simplemente es un pequeño negocio local y creo que es momento de ayudarnos unos a los otros. Que, por cierto, como habéis visto, todo es compostable. Todo lo que tienen es compostable. Todo lo puedes tener en el contenedor de compostables. Hasta la tapa. Bueno, como os decía, tengo que mejorar la infraestructura de lo de Aful. Creo que voy a necesitar a alguien que trabaje para mí, para el tema de los envíos. No, no, no puedo estar con esto. Son las doce y media de la mañana y he estado dos horas. El momento que he preguntado por lo de... ¿Soy los últimos para correos? 10.30. Y mirad qué hora es ahora. Los primeros que habéis comprado, perdonad porque correos me ha confirmado que yo quería que el envío llegara en 48 horas y me han dicho que no pueden asegurar eso. No os voy a enseñar porque hay datos personales aquí, pero ahora por la tienda os llegará un correo que os dirá que, bueno, que el envío ya, que el paquete está enviado con un número de seguimiento y ahí podéis seguir vuestro paquete hasta que llegue. Pero correos me ha dicho que 48 horas ni de coña. Así que tengo que buscar otras opciones. Uno, para agilizar el tema y que he tenido que escribir a mano 36 paquetes. A mano, remitente y envío a mano. Creo que me voy a comprar una impresora de estas para etiquetas. Por hacer el puto vídeo. Un trapo. Está ahí. Un trapo. Un trapo. Un trapo. Un trapo. ¡Suscríbete! Un día te voy a hacer una entrevista solo del que más odia las gorras azules. ¡Las vamos a cambiar, eh! ¿Cómo puedes ser? Te queda chulo esto, mira. Oye, ¿qué tienes que opinar sobre todos los comentarios de YouTube? Chicos, en verdad estamos casados. Estoy esperando un hijo, pero bueno. Está cerrado. Totalmente chapao. Más cerrado que culo de muñeco. Me he olvidado en casa el objetivo. Me he olvidado el objetivo de bloguear. Solo tengo el 35. Así que voy a bloguear con el iPhone. Voy a hacer un poco de hype. Tres gorras de azul pedidas como prototipo. Que las vais a ver de aquí unas semanas seguramente. Bueno, no sé si se las voy a enseñar. Pero ya he pedido tres prototipos para que, bueno, va a empezar a cerrar las gorras en full. Vamos como locos buscando un sitio para tomar un zumo o un café y no hay nada abierto. Pero el H&M está abierto. No puede ser que el H&M está abierto en una cafetería. Vamos a tomar el que estere hiciera más guiétait. Vamos a laenger. ¿Tienes la pie? No, no hay falta. No hay ale. Muchas gracias xi te. ¡Lec Eldería! ¿Dónde está mi móvil? Ah, pues está el navijo Tengo que hacer el menú de... Bueno, ya lo es panchando, pero no, no Etiquetar a Nike Nike sí, siempre Puede explicarlo a mi blog Hay una empresa que me quiere enviar comida Y tengo que hacer el menú Una semana antes Me envían todo el menú de la siguiente semana Ya lo veréis ¿Tú quieres también? Hay verano Sí, hay verano Bueno, vamos a hacer un poco de deporte Hola chicos, para los que se habéis quedado al final del vídeo Que sois los fieles, los de siempre Los que habéis comentado en el vídeo anterior Gracias, mil gracias por todos los comentarios Creo que voy a buscar la manera de poner como un moderador en YouTube Poder asignar, creo que hay una opción de poder asignar a alguien como moderador en mis vídeos Y como que lo que dice esa persona está verificado por mí Y cuando haya un vídeo polémico y tengamos comentarios que no nos gustan aquí en el canal Esa persona sea el encargado de un poquito contestar Tiene que ser alguien que me siga de hace mucho tiempo y que me conozca mucho Y que me conozca mucho Y que pueda pues un poco contestar por nuestra comunidad hacia ellos Voy a averiguarlo Y voy a intentar ver Quién puede ser mi Mi hombre de confianza Un matón Un poquita